Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Andrés Romero, docente de español en el colegio Delia Zapata Olivella, localidad 11 de Bogotá. En esta ocasión vengo a hablarles de la literatura de la conquista y colonia en nuestro país. Y como nos interesan los textos producidos en este periodo, vamos a reseñar uno de los más representativos escrito, no por un español, como la mayoría de los textos producidos en esta época, sino por un criollo. Se trata de una crónica histórica escrita entre 1636 y 1638 por Juan Rodríguez Frele, que lleva por título El Carnero. Bueno, originalmente tenía un título más extenso, pero por la costumbre que tenían los santafereños de forrar los textos con piel de carnero, para que se conservaran mejor, terminó siendo conocida simplemente como El Carnero. Debo decirles que esta obra se destaca porque narra acontecimientos de la vida cotidiana del Virreinato de la Nueva Granada y de la Santa Fe de Bogotá de ese entonces. Y la mayoría de las historias que se narran tratan sobre crímenes, infidelidades, hechicerías y conspiraciones de todo tipo, por lo que se ha considerado como la primera novela histórica colombiana y una de las obras fundamentales de la literatura en nuestro país. De ahí la importancia de conocer algo de esta obra. Bueno, sin más ni más, los dejo con el señor Juan Rodríguez Frele. ¡Buenas! ¿Cómo me les va? Bueno, me presento. Mi nombre es Juan Rodríguez Frele. Nací en esta ciudad de Santa Fe y al tiempo que escribo esto corre el año de 1636 y me hallo con la edad de 70 añitos. Alan, este librillo que lleva por título Conquista y Descubrimiento del Nuevo Reino de Granada de las Indias Occidentales del Mar Océano. No, mejor llamémoslo El Carnero. Bueno, como decía, aquí les cuento muchas cosas sucedidas durante la conquista y colonia de la Nueva Granada. Por ejemplo, les hablo de dónde salieron los primeros conquistadores de este reino y quién los envió. También quién fue el gran cacique de Guatavita y quién fue el cacique de Bogotá y de dónde se originó ese nombre tan conocido de El Dorado. Al igual les cuento algunas costumbres, ritos y ceremonias de estos indígenas. También registro la vida cotidiana de la sociedad santafereña dividida entre ricos y pobres. Una sociedad que vive en medio de la tensión política, la rebelión y los crímenes pasionales. Hablando de esto les voy a contar la historia de la señora Inés de Hinojosa. Muy interesante, por cierto. Cuenta la historia que en la gobernación de Venezuela, en la ciudad de Carora, estaba casado un don Pedro de Ávila con una doña Inés de Hinojosa. Mujer por extremo hermosa y adinerada. Pero el marido tenía dos faltas muy conocidas. La una que no se contentaba solo con una mujer y la otra que era jugador. Y pues con lo uno y con lo otro traía descuidada a su hacienda y a su mujer. Entonces un día llegó a aquella ciudad un tal Jorge Boto, maestro de danza y músico. Puso una escuela y comenzó a enseñar a los jóvenes del lugar. Doña Inés tenía una sobrina llamada Doña Juana. Entonces le robó a don Pedro, su marido pues, que le dejase a Jorge Boto que le enseñase a danzar a su sobrina. Este así lo hizo y con esto tuvo Jorge Boto la entrada en su casa, que no debió haber sido, porque de ella nació la ocasión de revolverse con doña Inés en apasionados amores y como consecuencia los dos tramaron la muerte de don Pedro de Ávila. ¿Cómo les parece? Resuelto en esta tarea, Jorge Boto alzó la escuela de danza que tenía y despidióse de sus amigos y conocidos. Entonces salió de Carora a la vista de todos. Caminó tres días en seguimiento de su viaje y al cabo de ello se devolvió a poner en ejecución lo tramado. Entróse al pueblo disfrazado y de noche. Ya tenía reconocida las paradas de don Pedro y los sitios de juego donde acudía. Y fue en busca de él, ¿cómo no? Y hallóle jugando. Aguardóle a la vuelta de una esquina a donde le dio destocadas y le mató. Y siguió su viaje hasta la ciudad pamplona como si nada, a donde hizo un alto ahí esperando el aviso de doña Inés. Entonces no se pudo averiguar quién fue quien mató a don Pedro. Y el tiempo pues le puso silencio al asunto. Imagínense ustedes que resultó que al cabo de más de un año doña Inés vendió sus haciendas, recogió sus bienes y con su sobrina doña Juana se vino a Pamplona, a donde el Jorge Boto tenía puesta la escuela de danza. Y al cabo de varios días pues se casaron y luego se vinieron a vivir a la ciudad de Tunja. Tomaron una casa en la calle que dicen del árbol, allá enfrente de la casa del cuñado de don Pedro Bravo de Rivera. Y en esta ciudad puso también el Jorge Boto su escuela de danza, con la cual pues se sustentaba. Pero la hermosura de doña Inés, pues porque era muy linda, llamó la atención del don Pedro Bravo de Rivera, quien viviendo en la misma calle frecuentó a doña Inés y alcanzó de ella todo lo que quiso. Y para tenerla cerca trató de casarse con la sobrina, con la Juana. Pues habló de esto con Jorge Boto, quien dio su consentimiento. Con lo cual don Pedro entraba y salía de la casa a todas horas. Y no se contentaron con esto los amantes. Antes bien, procuraron más. Y fue que el don Pedro tomó una casa que lindaba con la de doña Inés y procuró que su recámara lindase con la de ella. Entonces estos berriondos arrimaron las camas a la pared, la cual rompieron y por este pasadizo se juntaban a toda sobrasala. ¿Cómo les parece? Pero esto no bastó. Y a doña Inés le parecía que el agujero hecho entre las dos camas lo veía ya su marido y que la sangre de su ex marido pedida venganza. Le concluyó diciendo de ella a Pedro Bravo de Rivera que ninguno la podía asegurar mejor que la muerte de Jorge Boto, pues le parecía que ya estaba desposeído de la hermosura que gozaba. Respondióle aquel que estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Salió don Pedro Bravo de Rivera a fec, dado por lo que le había dicho su querida doña Inés. Y como tenía una hermana bestizo llamado Hernán Bravo de Rivera, tratóle el caso y lo que determinaba hacer. El hermano le dijo que no estaba bien hecho lo que intentaba hacer, con lo cual Pedro se disgustó. Fue don Pedro entonces en busca de un íntimo amigo que tenía, quien era sacristán de la iglesia mayor de aquella ciudad. Pero apusóle el caso y a este sí le pareció el asunto, con lo cual tramaron en matar a Jorge Boto. De todo esto dio parte don Pedro Doña Inés, la cual le animó para que llevase a cabo ese plan. ¡Eja! ¡Dios nos libre, señores! Cuando una mujer se determina y pierde la vergüenza y el temor a Dios, porque no habrá maldad que no cometa, ni crueldad que no ejecute. Entonces el don Pedro Bravo de Rivera, para poner en ejecución lo concertado, apresuró lo del casamiento con doña Juana, la sobrina de doña Inés, diciéndole que era menester ir a la ciudad de Santa Fe a pedir licencia al señor obispo. Todo esto era para que Jorge Boto viniese a Santa Fe por la licencia y poder matarle en el camino. Entonces salió Jorge Boto de Tunja después de mediodía y llegó al anochecer al hospedaje viejo que estaba junto al puente de Boyacá, en donde se quedó a dormir. Cerrada ya bien la noche, don Pedro Bravo envió a su hermano a que con daga en mano le diese muerte, pero este no fue capaz y alarmó al Jorge Boto, quien se volvió patuna. Por varios días no se habló del casamiento. En este tiempo acordaron de matarle en la ciudad como mejor pudiesen. Entonces planearon que Hernán Bravo y el sacristán se vistiesen con hábito de mujeres y que se fuesen a la quebrada que está junto a Santa Lucía, cobijados con unas sábanas y que don Pedro llevaría al Jorge Boto y allí lo matarían. Un viernes en la noche trató a don Pedro que hubiese en casa de Jorge Boto una asuntuosa cena. Estando cenando dijo don Pedro al Jorge Boto, ¿Queréis me acompañar esta noche a ver unas damas que me han rogado que os lleve allá? ¿Que os quieren ver danzar? Respondióle que de muy buena gana lo haría. Acabada la cena, el hermano de don Pedro se dio manera de alertar a Jorge Boto sobre el peligro que corría, pero éste no hizo caso de ello y antes se rió. Entonces llevóle el don Pedro hasta unas casas altas que tenían las ventanas abiertas y luego al puente de la quebrada donde miró hacia abajo viendo dos bultos blanqueando. Dijole a Jorge Boto, allí están, allí están las señoritas, vamos allá. Fueronse allegando hacia los bultos, los cuales viéndolos cerca soltaron las sábanas y metieron mano a las espadas. Jorge Boto sacó su espada, el don Pedro hizo lo propio y le dio por un costado la primera estocada. Cargaron sobre los otros dos y dieronle tantas estocadas que lo acabaron de matar. Estos desvergonzados echaron el cuerpo en un profundo hoyo de aquella quebrada, con lo cual se fue cada uno para su casa y don Pedro pues a la de doña Inés a darle el aviso de lo que se había hecho. Había madrugado la gente y llegando a la quebrada vieron el rastro de la sangre. Fueronle siguiendo hasta donde estaba el cuerpo, al cual pues vieron allá en el hoyo y dieron aviso a la justicia. Entonces acudió el corregidor, mandó sacar el cuerpo y llevarlo a la plaza. Y acudió pues toda la gente de la ciudad, menos don Pedro Bravo de Rivera y su hermano. A estos alborotos y ruidos salió doña Inés de su casa y acudió al corregidor a pedir justicia, ¿cómo les parece? El cual mandó que pusieran en prisión a la doña. Era sábado, entróse la gente y el corregidor a la iglesia, en donde halló a don Pedro Bravo de Rivera. Ya el corregidor estaba enterado que don Pedro era el matador, ¿por qué no faltó quien le dijiese de sus tratos con doña Inés? Por otro lado, pues el cuñado de don Pedro estaba bien enterado de la situación y para salvarlo mandó en silla a un caballo que don Pedro tenía en la caballeriza. Mientras tanto el sacristán estaba ayudando al cura en la misa y viole el cura la manga toda manchada de sangre y dijole, ¿Traidor? ¿Por ventura has sido tú en la muerte de este hombre? Respondióle que no. El sacristán se salió de la iglesia y se fue derecho a casa de don Pedro Bravo, a donde halló el caballo encillado. ¡Qué papayazo! Entonces subió en él y salió de Tunja, entre las nueve y las diez del día del propio sábado. El domingo siguiente, a las mismas horas, poco más o menos, llegó a las orillas del río Magdalena. Allí estaban los indios enderezando la canoa para que pasase la gente a ir a misa a un pueblo de indios. Allí, allí se recana. Pidióles que lo pasasen, que él se los pagaría. Dijeronle a los indios que esperase un poco. Pero a este no le pareció bien y a este loco se fue río abajo allá, a una playa, y se arrojó al río con caballo y todo. Bueno, el caso de don Pedro fue remitido a la real audiencia, nada más ni nada menos, por la fuga del sacristán y de lo que doña Inés declaró se conocieron los culpables. El sacristán, por ejemplo, sobrevivió, como me les parece, y andaba escondido entre las labranzas de maíz en Tunja. Y al fin, allá lo arrestaron. El presidente de la real audiencia, Santa Fe, pronunció sentencia de muerte contra los culpados. ¿Para qué aprendan? A don Pedro lo degollaron y confiscaron sus bienes. A su hermano Hernán Bravo lo ahorcaron en la esquina de la calle de Jorge Boto. Y a doña Inés la ahorcaron de un árbol que tenía junto a su puerta, el cual vive hasta hoy, aunque seco, con ser más de 70 años que sucedió este caso, o sea, cerca del año de 1566. Bueno, no sé si era para tanto, pero recibieron su merecido. Bien, esto es todo. Chao. Bueno, eso fue una parte del capítulo décimo de El Carnero. Se los presentamos para que ustedes se hagan una idea de las cosas que pasaban en la Santa Fe de la época colonial. Interesante, ¿no? Bueno, eso es todo por el momento. Me despido por ahora. Un gusto acompañarlos. Volveremos con más literatura de Colombia. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!